Mera mami, te acuerdas cuando antes le dábamos con él Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, pa' arriba, pa' abajo, lento Arriba, pa' abajo, lento, lento, a yo mami esos movimientos Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, pa' arriba, pa' abajo, lento, lento Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, y si se pone de pa', 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 pa' No, 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 no Y si se pone el po nowhere A ver So I'm moving Arriba, pa' abajo Pa' arriba, pa' abajo, lento Pa' arriba, pa' abajo Pa' arriba, pa' abajo, lento Poco un clavo y un martillo y... Clávala, 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 clávala Pa' dejar que se floje, no lo piense, dale duro y... Clávala, 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 clávala No sé qué te gusta, tú sí, dale duro y... 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 Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, pa' arriba, pa' abajo, lento, pa' arriba, pa' abajo, lento, pa' arriba, pa' abajo. Vamos a darle con él, toma, dale, toma, dale. Toma, 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 dale, toma, dale, toma, dale Si te gusta esto, pues entonces dale